Música Les quiero recomendar este manual activista ecologista y este cuaderno para la niñez cuidando el agua y nuestra gran casa. A partir del agua trata sobre cómo cuidar nuestra tierra. Fue elaborado por jóvenes y por la niñez desde Nicaragua, desde el colectivo de mujeres de Matagalpa y lo puede encontrar en su página web. Música